que debo decir a favor de él que fue que se nos quedó en el día de ayer. Adelante. Pero muy agradecido siempre, presidente, de su consideración a nuestra persona. Había mucha tensión ayer. Sí, pero quiero compartir con los compañeros diputados y diputadas una información de vida que yo conviví, que tuve una experiencia hace aproximadamente un mes y cuando uno no ve esa oportunidad como que se le pasa a uno de alto y uno cree que no existe en el país o en el mundo este tipo de situación. Yo estaba en una actividad social y un equipo de trasplante del Hospital Metropolitano de Santiago, el HOMS, me llama, que además debo decir que es el primero en el Cibao que hace un trasplante cadavérico y me llaman de que tenían dos jóvenes que se tenían que dializar interdiario por problemas de riñones, presidente, y que había un fallecido que tenía sus riñones buenos y era compatible y que los familiares habían dado la autorización y faltaba el trámite legal. Como yo pasé por la Procuraduría, conocía el tema del INACIF, se pudo hacer el contacto del lugar y a la semana me llevaron al hospital, al HOMS, y yo vi dos jóvenes felices, alegres, que hoy se integran a la sociedad a través de este proceso. Y aunque ayer por el color me confundieron con el tema de las tres causales, yo quise simplemente dar este mensaje de una publicidad que el sí más importante de la vida es poder dar vida, dar vida después de la muerte física, porque los creyentes sabemos que hay una vida después, la vida espiritual después de la vida física. Tampoco esto no es algo privado, esto es algo incorporado a través del INCOR, que es el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante. Aquí hay muchos accidentes de tránsito. Desde la piel se puede donar, las córneas se pueden donar, el corazón se puede donar, el páncreas, los riñones, el hígado, los huesos, diferentes órganos, que quizá a veces lo veamos lejos, pero un día nos puede tocar a nosotros o a un familiar de nosotros. Y quería y agradezco la oportunidad y la atención que me han puesto, que como legisladores, sobre todo los que se quedan, que colaboren en promocionar en su diferente demarcación, porque es muy fácil el dominicano cuando va a Estados Unidos a sacar una licencia, hay una pregunta automática, ¿quiere ser donante? Y muchos dicen que sí. Sin embargo, en la República Dominicana, por falta de cultura, por falta de trámite, nosotros no lo hemos hecho y quiero anunciar al país que yo apliqué para ser donante y ojalá cuando me toque ya despedirme de la vida terrenal, mis órganos le puedan servir a otro ser humano, dominicano o dominicana, que tenga que darle más a nuestro país. Muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga y ojalá también usted pueda ser ente multiplicador de esta información. Muchas gracias, Víctor Suárez.